El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, ya está todos listo para iniciar el rodaje de Star Wars Episodio 9, misma que se grabará en Pimbo de Estudios, Londres, por redacción 1,2. Lunes 30 de julio de 2018 7 y 58 Sábado 19 de marzo de 2016 Lunes 21 de diciembre de 2015 Viernes 18 de diciembre de 2015 Martes 1 de diciembre de 2015